Por disposición de la Dirección de Gobernación Estatal, este sábado a partir de las 12 del mediodía empezará la ley seca, terminará el lunes 8 de julio a las 9 de la mañana. Por lo tanto, los establecimientos no podrán vender ningún tipo de bebida embriagante. Los giros que son predominantemente venta de cerveza o venta de algún licor, como lo es antros, centros nocturnos y cantinas, deberán estar cerrados durante el transcurso de la ley seca. Los establecimientos donde el giro preponderante no sea el consumo de bebidas embriagantes, como lo es el giro de abarrotes con venta de cerveza o los propios restaurantes, estos podrán estar abiertos siempre y cuando no expendan ningún tipo de bebida alcohol. ¿Qué pasa con los antros? Los antros deberán estar cerrados. Los antros, como su giro, es preponderantemente la venta de bebidas alcohólicas, no podrán estar abiertos. La sanción, en todo caso, que incurrirán, será de 125 días de salario mínimo hasta 250 días de salario mínimo, según los factores que converjan en dicha clausura. Cabe hacer mención que el Departamento de Gobernación estará en coordinación con Seguridad Pública para detectar este tipo de anomalías durante la ley seca. De igual manera, personal o elementos de la Dirección de Gobernación Estatal estarán dando recorridos, no solo en el municipio de Cuauhtémoc, sino en todo el Estado. Esto salvaguardando la disposición precisamente a esta prohibición de la venta de bebidas embriagantes. Aquí hay otra cuestión referente precisamente a los eventos sociales. Ha habido mucha confusión referente a quinceañeras o bodas que pueda haber este fin de semana. La ley es muy clara, es únicamente la prohibición para venta de bebidas alcohólicas. Lo que es en eventos sociales, su consumo será regulado de acuerdo al número de asistentes a cada evento para que tampoco se convierta esto en un problema que se nos pueda salir de control. ¿Es el signo de cancelación de esto, señor? No, siempre y cuando sea el consumo. Hay algunos establecimientos que tienen aparte la facultad o la licencia para poder vender bebidas embriagantes. Esto será limitado simplemente al consumo de bebidas embriagantes.